William Hernández, presidente actual de la Asociación Dominicana de Profesores, Sesional San Francisco de Macorís, dijo este viernes que espera cambios positivos en la organización con la entrada de las nuevas autoridades. Tenemos que transformar y hacer de esta ADP más proactiva, más participativa en los elementos que ha estado alejado de la problematización de la educación. Plantear soluciones al sistema educativo, que estuvimos alejados, acercarnos de la sociedad, pero también comenzar a escribir, los profesores tenemos que comenzar a escribir y trabajar sobre la modificación de las elecciones, de las pensiones, jubilaciones y de esa ley, que hemos estado alejados porque ese Eduardo Hidalgo estaba de acuerdo y está de acuerdo como diputado y miembro del partido de gobierno, en que se castigue a todos los trabajadores, y en especial a los trabajadores de la educación como somos nosotros. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.